Tiempo de juego, gana Cope, el de Paco González, el de Pepe Domingo, está ahí el de Manolo Lama, el de Jerónimo Dormo, te gusta lo que ves, poli, me está encantando Manolo, además me parece una cosa, escándalo, me parece, este juego es extraordinario, ahí la tiene, la tiene, la tiene, Mandí, Mandí con el balón, Mandí se centra, se va afuera, línea de fondo, sacará el Barça, narra Oli, ahí la tiene, rozando el palo, salió de la portería de Marc André Trestegen, Vinicius Junior, lo hizo, fenomenal, pero después, tiró, por encima del larguero.